Despegando de Tefe, con destino Manaos, sobre el río Amazonas. Despegando de Tefe, con destino Manaos. Despegando de Tefe, con destino Manaos. La belleza monótona de la selva, solo era interrumpida por el serpenteante río Amazonas. La belleza monótona de la selva, solo era interrumpida por el serpenteante río Amazonas. La belleza monótona de la selva, solo era interrumpida por el serpenteante río Amazonas. La belleza monótona de la selva, solo era interrumpida por el serpenteante río Amazonas. La belleza monótona de la selva, solo era interrumpida por el serpenteante río Amazonas. Volando sobre el Amazonas, aproximándonos a Manaos, después de una fuerte tormenta. Aquí estamos en el aeroclub Flores de Manaos, cargando combustible. Para ser una ciudad pequeña, hay una cantidad importante de aviones. Está Luis Mario cargando combustible también en el Rima Zulupilo. El hermano de Luis Mario, Juan Mario. Despegando hacia Parintins, también a la orilla del río Amazonas. Aquí se unen el río Negro y el río Amazonas. Mastasis en el río Mayor. ¡Venidos de compañero del río Atlán, en este verdadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!